La primera actriz Carmen Salinas recordó gracias al musical La Milamores, de donde acudió como madrina de honor. El cómo fue que empezó a dedicarse a la imitación. Me se entusiasmó y me recordó mi niñez, que mi mamá me daba permiso de escuchar el radio y fue como me fui aprendiendo voces y canciones y melodías y todo para poder ser la imitadora que fui. Asimismo platicó para los medios de comunicación sobre las recientes declaraciones de Rodrigo Vidal, quien aseguró que en México ya no hay actrices que canten, actúen y bailen. Y esto fue lo que nos dijo. Que bailaran, cantaran y actuaran y no quieren también que anden en un alambre o qué. A ver, Rodrigo, hay mucho talento, claro que lo hay, hombre. ¿Qué le pasaría a Rodrigo Vidal? Estará bien de la cabeza esta criatura. Le voy a llamar y le voy a decir qué fue lo que pasó porque hay mucho talento en este país. Con suma molestia reaccionó cuando tratamos de obtener una declaración sobre lo que dijo Héctor Suárez Gomis en su discurso en el test al ser padrino de la obra donde aseguró que Carmen Salinas no es una primera actriz, ya que a buenas puede caminar y hablar. A ver, le voy a pedir una cosa. No quiero hablar de esa cosa, de ese señor. Quien se cague en tus muertos no puedes permitir hablar de él. Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.